A ver, espérate, eh, vamos a tener que bajar, eh, pero sí. Pero déjame ponerlo hasta... Hasta la botella. Hasta la embaixo, va por ahí. Pero, eh, sí, es un paro, güey, les recomiendo esto porque no se me hagan otro huevo. Ay, Dios, chas, 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 vean esto, güey, güey, chas, vean. Güey, no puede ser, güey. Esta mierda se puede estar de nuevo, güey, vámonos ahorita, güey. Güey, chas, chas. ¿Cómo lo grabaste eso, güey? De grabar un mensaje, ¿verdad? Chas, no saben ni siquiera hicimos nada. Aquí está, güey. ¿Qué rey de mi padre? ¿Qué vas haciendo, güey? Aquí paseándonos. Algo a gusto, viejo. Mira, cántala conmigo. Me va a cantar. Nadie como pollo, nadie como... No la conozco. No, cántala, cántala. Nadie como pollo, nadie como pollo. Viejo, algo bien, güey. Algo bien, algo bien, mano. ¿Qué pasó, güey? ¿Eh? Aquí el 100, viejo. Aquí el 100, viejo. Bueno, ahorita al rato regresamos, pues no, muchamos. Arregla. Vamos a acabar el farallón y lo va enfrente, güey. Bueno, ¿dónde está el farallón? Allí, en la esquina de esta. ¿Y qué? ¿Qué es ahí? No, la max. Ah, aquí no. Aguazo. Güey, güey. Güey, vaya reflejo. Me cargo. Va a pasar, güey. Me anda preguntando que sí, sí, chat. Me anda preguntando si lo hace, chat. Ve, este se jaló, se jaló el viejo, un chat. Se jaló, se jaló el viejo. Güey. Güey, está todo pendejo, güey. Sí se jaló. No puedo creerlo. Ese es mi gallo. Ese es mi gallo, güey. Chat, se jaló machín los pelos, güey. Ah, güey, güey, sí se lo pasó, güey. Sí se lo pasó, chat. Güey, sí se lo pasó. Sí se lo pasó, güey. No mames. Arregla. Vean esta marca de guerra y eldi, güey. Chat, es una triste historia, güey. Sí, es defecto. Se ve tantito nomás. En realidad, ahí se ve. Sí, es... Chat, vean esa cicatriz, hermanos. Es una marca de guerra. A la madre. No me gusta mucho hablar de eso, chat, pero... Bueno, tenía seis años, güey. Me pica macizo la espalda, güey. Bueno, tenía seis años, me llevaron a la selva. Viste, peleaba con tigres, hermanos. Me llevaron a la selva y... Me encontré con un tigre. Tocas el 1v1 sin playera. Healthy soy de Mazatlán, Sinaloa. ¿Cuántos likes de TikTok para unos duos? Sinaloense. Ve, detengo 185 segundos. Sí, fue con la garra, güey. Sí, fue con la garra, güey. Con la garra me hace... ¡Pah! Me alcanzo a quitar porque me lo hacía en la cara. Me alcanzo a quitar tantito. Me dan el hombro, güey. Sí, güey. ¿Volteo? Doscientones a la chompa, chat. Doscientones a la chompa, salgo corriendo, güey. Me subo a mi go-kart. Y fugitza. Y fugitza. Y tan solo tenía seis añitos, chat. Solo seis años, chat. Tan solo seis...